El mal tiempo va a continuar, durante el fin de semana va a permanecer entre 14 y 15 grados centígrados y va a empezar a descender la próxima semana hasta llegar a 3 grados centígrados el miércoles y el jueves. Entonces viene otra onda fría, viene también con agua como el día de hoy que estuvo, ha sido una llovina sobre todo temprano en la mañana, bastante pertinaz, va a seguir los próximos días con esto. Entonces hay que mantenernos abrigados y cuidar sobre todo a los niños y a los adultos mayores. Ahora sí que tener precaución también al salir y al cambio brusco de temperaturas, todo esto. Sí, debemos de hacer caso a los consejos que nos daban nuestras madres, de salir y taparnos la boca para evitar que del calor inmediatamente expirar el aire helado. Entonces debemos de cuidarnos de eso porque si no vamos a estar resintiendo con enfermedades cardiopulmonares, respiratorias, que son muy peligrosas sobre todo ya en adultos mayores y en niños menores. Entonces hay que cuidar, hay que seguir monitoreando, hay un frente frío que se acerque a otra tormenta invernal. Esto puede ocasionar que la temperatura descienda todavía mucho más.